Se considera una persona asintomática del COVID-19 cuando es portador de dicha enfermedad pero no experimenta los síntomas. Una persona asintomática no presenta los síntomas notables, tales como la fiebre, tos seca, cansancio, etc. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. La persona asintomática puede desarrollar los síntomas poco a poco y entonces requerir una atención o un tratamiento temprano. La persona que tiene este virus en el interior puede ser que el virus desaparezca por sí misma o también puede volverse benigna. Se recomienda que la persona infectada reciba un tratamiento pronto para no desarrollar o tener problemas posteriores. Y lo más importante que debemos tener en cuenta es que la persona infectada debe alejarse de las personas para no ser una fuente de contagio.